En mil batallas triunfé llevando en alto tu espada y mil veces saciaste tu sede en mi copa La tradición nos unió como la luna y el sol Fuimos hechos para mostrar juntos la gloria Cada uno lleva guardada en la frente El sello de oro de la victoria La tradición nos unió como la luna y el sol Fuimos hechos para mostrar juntos la gloria La tradición nos unió como la luna y el sol La tradición nos unió como la luna y el sol La tradición nos unió como la luna y el sol El sello de oro de la victoria La tradición nos unió como la luna y el sol La tradición nos unió como la luna y el sol Fuimos hechos para mostrar juntos la gloria La tradición nos unió como la luna y el sol La tradición nos unió como la luna y el sol La tradición nos unió como la luna y el sol La tradición nos unió como la luna y el sol